Buena tarde, quiero empezar saludando a las mujeres, a las mujeres trabajadoras que están presentes en esta audiencia. Y claro, saludar a la mujer trabajadora que se encuentra en los distintos rincones de nuestra patria. Compañera, que pena que Gabriela ya no está, compañera Mayerli Váscones, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras y de la Seguridad Social. Compañero Juan Carlos Cacinelli, presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Señoras, señores asambleístas, compañeros y compañeras todos. Ahora que estamos hablando y estamos con mucha contundencia, pensando en la equidad y la justicia social, viene a mi memoria toda una vida de discriminación que han tenido nuestras ancestras, quien quizá todavía en un gran porcentaje aún en pleno siglo XXI. A consecuencia de tantas luchas emprendidas por lideresas feministas y organizaciones de mujeres en las distintas épocas, son quienes han ido marcando el camino hacia la equidad y la justicia social. Quienes hemos ido marcando realmente porque me incluyo dentro de ese proceso. Es así que cada vez vemos cómo se van disminuyendo esas brechas de la desigualdad. Debo mencionar que mi presencia en el más alto nivel de toma de decisiones de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras en representación del Foro Nacional de las Mujeres, realmente para mí es un gran reto, tanto en lo personal como en lo socio organizativo, ya que en pleno siglo XXI, lamento que aún sea siendo la única voz de mujeres que estamos presentes a nivel de las centrales sindicales defendiendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Eso da cuenta de que hay mucho que hacer todavía, compañeras y compañeros. Tengo la posibilidad de fungir en diferentes momentos la presidencia de la CUD y precisamente por eso puedo aseverar de que la presencia de las mujeres a nivel de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras es precisamente para cumplir el principio, uno de los principios por el que se crea la CUD, que es el principio de la inclusión, en donde efectivamente queremos reflejar a través de la presencia y la voz de las mujeres, voz fuerte, potente y comprometido de las mujeres trabajadoras para poder llegar a concretar de mejor manera nuestros derechos en el Código del Trabajo. Sí, la CUD está trabajando una propuesta de Código del Trabajo que articule los diferentes temas que aún todavía no han sido tratados y que no contemplan ese obsoleto Código del Trabajo que cuenta ya más de 70 años. Quiero referirme a la Ley de Justicia Laboral. Las mujeres amas de casa ciertamente alcanzamos un caro sueño, un caro sueño, cuánto no hubiésemos dado porque nuestras abuelas, nuestras madres y muchas de nuestras hermanas hayan tenido posibilidad de acceder a la seguridad social y especialmente tener posibilidad de una jubilación digna para que muchas de ellas ni siquiera hayan tenido que pasar por morir en la indigencia. Ahora contamos con el aseguramiento social a las mujeres amas de casa. Sin embargo, yo pienso que todo es perfectible y a mí me parece que es necesario y propongo a la Comisión de Derechos de Trabajadoras y Trabajadores que se revise o que se reglamente apropiadamente con la finalidad de evitar confusiones o evitar argumentaciones que denigran la posibilidad de que las mujeres amas de casa tengamos ahora acceso a la seguridad social. ¿Denigran en qué sentido, compañeros y compañeras asambleístas? En el sentido de que ciertamente existe una tabla establecida en la Ley de Justicia Laboral en donde se establece que las mujeres que están en el quintil 1 y quintil 2 y que son sujetas al bono de desarrollo humano efectivamente ellas tienen un aporte bastante alto por parte del Estado con la finalidad de que accedan a la seguridad social para llegar a su jubilación. Sin embargo, existe el aporte, luego a continuación en ese cuadro establecido existen los aportes porcentuales por la unidad familiar con lo cual debemos dejar absolutamente claro que esos aportes de la unidad familiar garantizan la seguridad a las amas de casa en todos sus beneficios que significa la seguridad social. Yo creo que es necesario tener en cuenta ese elemento, compañeros y compañeras asambleístas. También considero importante tener en cuenta el derecho de la maternidad de las mujeres. Para quienes optan por ser madres, se debe revisar este tema con la finalidad de guardar coherencia con el principio claro de la supremacía del ser humano sobre el capital y el mercado el capital y el mercado al servicio de las personas bajo estos dos conceptos se debe ampliar los tiempos y derechos por maternidad y paternidad responsable y al mismo tiempo permitir con esta revisión que caminemos hacia la igualdad de oportunidades las mujeres y que tengamos posibilidad de acceder en igualdad de condiciones al empleo. Son elementos absolutamente importantes y yo quiero hacer referencia a otro elemento. Aún en plantaciones de las flores, en plantaciones de verduras, se sigue exigiendo pruebas de embarazo y renuncias anticipadas a las mujeres por el uso de productos químicos nocivos a la salud y a la vida. Es necesario tener en cuenta, ya termino compañero, es necesario tener en cuenta esos elementos que nada se está diciendo respecto a los derechos de las mujeres trabajadoras. Respecto al reconocimiento de todas las formas de trabajo, quiero concluir con esto compañeros y compañeras. Es necesario que este nuevo Código del Trabajo contemple con todas sus letras el reconocimiento a todas las formas de actividad laboral que existen en el país. Con ello, quiero hacer referencia al reconocimiento del trabajo como un derecho de las mujeres trabajadoras sexuales. Con esto termino compañeras. Quisiera argumentar un poco más, pero lamentablemente tenía solo cinco minutos. Muchas gracias y espero que sean escuchadas nuestras propuestas. Gracias. Gracias. Gracias.